Tras haberse conocido el archivo del llamado caso Tsunami por parte del juez Manuel García Castellón, las reacciones no han parado de producirse a lo largo de las últimas horas, y son muchas las voces las que han criticado una vez más las malas praxis del polémico juez. Unas malas praxis y unas connotaciones políticas, que tal como han querido recordar también muchos usuarios en las redes sociales, ya fueron denunciadas por periodistas como Silvia Inchaurrondo, que no tuvieron dudas en denunciarlo públicamente, y de acusarle de ser capaz de mentir para conseguir cualquiera de sus fines. Quería contar una anécdota que resume un poco lo que estoy contando. Había una firma que se iba a hacer en Málaga entre Aznar y el primer ministro francés que era Rafa Arán, y lo firmaba en el Málaga que era lo que se llamaba un intercambio inmediato de la información, lo cual iba a desuad, porque realmente si estás colaborando en un tema tan grave como es un grupo que lo que trata es de destruir la democracia, que es lo que trataba, de destruirla, provocando un golpe de Estado para parar ese terrorismo, si no colaboras, de alguna forma estás ayudando. Y tuvimos una reunión en la Escuela Judicial de Burdeos con la parte francesa y la parte española. Bien, en la parte francesa se nos dijo que no, que el intercambio inmediato de la información era imposible darlo porque era revelar datos sumariales, datos del procedimiento y que, por lo tanto, no se podían dar. Bien, yo recuerdo que la situación era horrible porque es que teníamos un montón de muertos anuales con todas las extorsiones, en fin, todo lo que había. Y hubo un momento que no sé si ustedes recordarán, que en Córcega, en el año 2000, mataron al prefecto de Córcega, no sé si se acordará alguno, se llamaba Eriñac, le mataron de dos tiros. Y el autor de aquello era un integrante de un grupo de banditismo que se llamaba Colonna, Colonna con doble N. Bien, pues Colonna era el hombre más buscado de Francia, buscadísimo, y estaba desaparecido. Y habían pasado ya pues como cinco años. ¿Cinco? Sí. No, cinco no, menos. Menos porque estaba Aznar entonces. Serían casi cuatro. Bien, y entonces en aquel entorno de esa tensión que ves que no te lo dan, después de estar metidos ocho horas en una sala de reunión, pues a mí se me ocurrió decir una mentira, que dije muy bien, pero Colonna está localizado en España. En cuanto lo detengamos no les vamos a pasar la información. No les puedo decir dónde, pero digamos que en el entorno de la Costa del Sol. Entonces ellos pidieron tiempo, era mentira. Salieron fuera, estuvieron hablando ellos, volvieron y dijeron, de acuerdo, lo firmamos. En este sentido una de las denuncias más contundentes habidas a lo largo de la jornada ha sido la del periodista Jesús Maraña, que tal como podremos escuchar a continuación, no ha dudado en cargar contra el juez García Castellón y contra el proceso judicial llevado a cabo. Y desmontar los intentos del periodista del ABC Mariano Alonso de intentar evitar hablar de ello, como de un auténtico caso de la UFER. Bueno, como tantas veces cuesta entender los plazos que tiene la justicia para tomar decisiones, porque esta decisión no entra en el fondo del asunto, sino que esto no procedía y usted no hizo la prórroga en el plazo que tenía que hacerlo. Sorprende también la celeridad con la que García Castellón, que estaba de vacaciones, regresó ayer para dar carpetazo a toda la investigación. Y hay que recordar que es una investigación que ha tenido consecuencias políticas, que ha influido en el debate político sobre la ley de amnistía y sobre la condición en la que estaban y están algunos de los afectados. Yo diría que algunos de los principales afectados. Porque fue la que de repente puso sobre la mesa una acusación tan grave como la de terrorismo. Bueno, esto se da carpetazo ahora, aunque puede el Supremo, si lo estima oportuno, continuar con el asunto. Pero en todo caso, no es la primera instrucción polémica y en esa decisión de la Audiencia Nacional, tampoco es la primera vez que a García Castellón en distintas causas, podría citar alguna, por ejemplo, contra Podemos por financiación irregular y otras acusaciones gravísimas, le ha tenido que corregir instrucciones que han durado muchísimo, que han necesitado prórrogas. Y también, y hay un adjetivo en el auto de ayer de la audiencia que me parece preocupante para el juez, que es que dice que tuvo diligencias, decidió algunas diligencias extemporáneas. Es decir, es una corrección muy seria para el juez que ha provocado, insisto, consecuencias políticas con algunas de las decisiones que fue tomando. Bueno, pero quizá nos hubiera sorprendido más lo contrario. ¿Qué estaríamos diciendo aquí si no la hubiera cerrado? Yo creo que esta noticia, al margen de sus obvias implicaciones políticas, Jesús lo estaba contando, creo que tiene una lectura para todos aquellos que hablan de lawfare, de que España es un Estado de Derecho fallido, de que en España la justicia es profundamente corrupta, y en fin, esto no se dice, aunque también en las barras de los bares, sino que se dice desde instituciones institucionales, valga la redundancia, muy elevadas. Pues fijaros, unas horas de plazo, el tema técnico es que se pasó unas horas de plazo, unas horas, no unos días, unas semanas, por unas horas se invalida una causa. Todo esto para los que dicen que, bueno, que en España el Estado de Derecho no es garantista y tal. Mariano, yo que las acusaciones genéricas, es decir, generalizadoras, que en España hay lawfare, no es lo mismo decir que hay casos de lawfare, y yo lo mantengo, porque ha habido casos a mi juicio absolutamente clamorosos, y los hay, que decir que todo el Estado de Derecho español no es garantista. Yo creo que son dos cosas diferentes. No sé, se escucha eso en el Congreso de los Diputados, en la tribuna, ¿eh? Todas las semanas. No, no, por eso digo que no es una opinión de la barra de los bares. Lo que desde el punto de vista del análisis yo creo que se mantiene, y podríamos estar la mañana entera citando casos que, desde luego, no se entienden si no es con una politización y una intencionalidad política en algunas decisiones judiciales. Desde luego aquí no cabe hablar de nada de... Bueno, de hecho influyó en algunos cambios en la propia redacción de la ley de... Bueno, en que votara, ¿no? Incluso el propio... Recordemos que la acusación de terrorismo no estaba sobre la mesa, y la introdujo de repente García Castellón... La Fiscalía había acusado por terrorismo. Bien, pero por hechos absolutamente distintos y que habían quedado... La causa de los CDR y... Bien, de hecho hay una cosa... Que así que estaba encima de la mesa, la Fiscalía la había puesto encima de la mesa. A ver, la imputación que decidió García Castellón en su momento, cuando ya se salió en la ley de la justicia... Sí, pero lo que digo es que el movimiento que hace García Castellón es el que influye y provoca cambios en la redacción del texto de la ley por presiones de Junts, con el riesgo de que se fuera abajo la propia ley de amnistía. Tenía consecuencias políticas gordas. La trascendencia además de esto, llevado ya a la Audiencia Nacional, etcétera, es tan relevante que ayer mismo, que fue, yo creo que es pura casualidad, pero ayer mismo conocimos un manifiesto de los principales sindicatos y de decenas de juristas, catedráticos de Constitucional y de Derecho del Trabajo, que piden una redefinición del delito de terrorismo para dejar claro que lo que se estaba instruyendo en la Audiencia Nacional, y veremos si el Supremo sigue manteniéndolo o no, corre el riesgo de tener consecuencias también para el derecho a la huelga, para el derecho de manifestación, para un montón de actividades que son propias de las protestas legítimas de trabajadores, de sindicatos, etcétera. Lo conocimos ayer mismo. Lo digo por poner el foco en la relevancia de lo que se estaba tramitando, que a veces se pierde, pero dice, no, pues nada, todo está dentro de las consecuencias del proceso y los hechos que ocurrieron. Algunos hemos mantenido que por violentas que fueran algunas protestas que hubo en relación sobre todo con la reacción a la sentencia del proceso, calificar eso de terrorismo, y en un país como nuestro, que conocemos desgraciadamente bien lo que es terrorismo, era muy forzado y tenía unas consecuencias políticas graves. Y esto me parece que empieza a poner un poco las cosas en su sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!